Es el TEC de Monterrey Es el TEC de Monterrey Mira, 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 no dejes de grabar No manches Ve eso Ve los hoyos que se le hicieron al TEC Wow, no manches, el TEC de Monterrey se partió Se partió Está partido Ve allá Ve allá como se cayó Mierda Ok, estoy confiando en el arquitecto Es Pedro Ramírez Vázquez El mejor arquitecto de que ha tenido México No manches Aquí no, creo que aquí no El daño fue el de allá Ay, perdón, ya se me cayó mi moneda